Hola soy Diper en estos momentos, me encuentro escondido en el sótano de la cabaña del misterio con mi hermana Mabel, y no puedo entender por qué la bruja Manos, fue capaz de hacernos todo esto, estoy escribiendo todo esto en un diario, era un día normal como todos los días, yo me encontraba en mi habitación, cuando tocan la puerta, abriera Mabel que estaba muy asustada, yo le pregunté que te pasa porque te veo muy asustada, ella me dijo tengo mucho miedo porque en la ventana de mi habitación, se me apareció una bruja muy fea y tiene una risa macabra, yo le dije cuando te paso eso, ella me dijo han sido varias veces, pero en la madrugada de hoy me horrorice demasiado porque se quería entrar por la ventana, yo le dije lo que me estás comentando es muy preocupante, y tenemos que hacer algo porque pueden ser los monstruos que habitan por muchos años en Gravity Falls, ella me dijo muchas gracias por entenderme, porque pensé que te pondrías bravo porque creería que son imaginaciones mías, yo le dije esto que no alertar a nadie, salí de mi habitación para averiguar, salí y la y empecé a mirar por fuera de la casa, cuando me impacto mucho porque veo unas manchas de sangre impregnadas en las paredes, me estaba dando mucho temor porque presentía que esa bruja estuviera escondida, y si ese llega a dar cuenta que estoy investigando de pronto me ataca, entre nuevamente a la casa para tranquilizarme un poco, y calmar este susto para poder seguir buscando pruebas, tengo que buscar a alguien para comentarle lo que está pasando y para que me pueda ayudar, salí de la casa a buscar a Candy, cuando llegué a la casa de Candy, me pareció muy extraño porque la puerta estaba abierta y lo más espeluznante es que hay manchas de sangre, lentamente me acerqué y con mucho respeto la llamé antes de entrar, porque no me gusta pasar sin su permiso, pero me asuste porque no me contesto entre y lo que veo, me dejo en show porque todo está muy desordenado, caminé hasta la sala y no me imaginaba lo que me iba a encontrar, se me congeló la sangre porque veo una persona motilada y habían pedazos de su piel por toda la sala, era tan horrible esa escena y comencé a temblar por todo mi cuerpo, pensé y me dije quién sería que hizo esto tan horrible, cuando escuche un ruido y al parecer pero viene del segundo piso, me dio mucho miedo pero tenía mucha curiosidad, por saber qué es lo que está ocurriendo, lentamente subí las escaleras pero estaba muy alerta por si me van a atacar, pero seguía muy impresionado porque por todos lados hay manchas de sangre, llegué a la habitación de Candy, me estaban temblando las manos pero saqué valor y abrí la puerta y, era Candy que estaba muy herida con muchas cortadas en todo el cuerpo y estaba a punto de morir, me acerqué le dije que te paso Candy, ella con sus últimas palabras me dijo la bruja manos me ataco, después dejo de respirar y cerro los ojos, me di cuenta que estaba muerta, tuve ganas de llorar y pensé y me dije es verdad lo que está diciendo mi hermana Mabel, salí muy rápido porque en cualquier momento viene alguien y me culparían de la muerte de Candy y de la otra persona que está mutilada en la sala, salí muy rápido y me fui corriendo para mi casa, llegando a la casa escuché una risa de bruja, me asuste y mire para todos lados, pero no veo a nadie cuando veo la bruja al frente mío, y veo que el alma no tenía la cabeza de mi tío Stam y en la otra mano tenía un hacha que está manchado de sangre, me asuste mucho y salí corriendo y muy rápido entre la casa y se reconseguro, en esas baja Mabel y me dice que pasa diper, yo le dije que la bruja está afuera y está a punto de netrar, cuando vemos que estaba intentando abrir la puerta, nos asustamos mucho y muy rápido, subimos las escaleras para escondernos en la habitación, cuando vemos que de un hachazo destruyó la puerta y entró, aceleramos los pasos y entramos a la habitación, y colocamos varios muebles en la puerta para que no pueda entrar, le dije a Mabel que tenemos que calmarnos para pensar en un plan estratégico para poder salir con vida, cuando escuchamos los pasos, y esa risa tan tenebrosa que nos hace dar mucho miedo. Mabel no aguantó más y se puso a llorar, me acordé que tengo un bate de béisbol en el armario, lo saqué y le dije a Mabel que con esto la vamos a enfrentar porque nadie nos puede ayudar, ella estuvo de acuerdo cuando vemos que estaba girando la chapa de la puerta para entrar, Mabel agarró una silla y ambos estábamos preparados para defendernos si esa bruja entra por esa puerta, cuando escuchamos la sirena de la policía. Me asome por la ventana pero la patrulla pasó muy rápido, al parecer van para otra emergencia, cuando todo estaba en silencio le dije a Mabel, al parecer la bruja al escuchar las sirenas de la policía salió huyendo y se ocultó en el bosque, corrimos los muebles y lentamente fui abriendo la puerta y caminamos pero con pasos muy suaves. Mirábamos para todos lados para que no nos fuera a sorprender bajamos las escaleras y veo que la puerta de la calle estaba abierta. Le dije a Mabel que efectivamente salió corriendo y se escondió en el bosque, pero tenemos que cuidarnos porque esa bruja no descansará hasta matarnos a todos, llamé a la policía y me dijeron que en unos minutos ven Fran para ayudarnos, nos sentamos en la sala y prendí el televisor para distraer la mente, cuando dicen en las noticias tengan mucho cuidado porque hay una bruja que es muy peligrosa que está matando la gente, la policía ya tiene pistas a dónde encontrarla, si se les llega a aparecer escóndanse y llamen a la policía para que les ayuden, ya son muchas las personas que han muerto por culpa de las manos criminales de esta bruja que tiene consternados a toda la ciudadanía, quede muy asustado al escuchar al reportero y apague el televisor. Estábamos muy tristes por todo lo que está pasando, cuando escuchamos las sirenas de la policía abrí la puerta y se bajaron dos policías y uno de ellos me preguntó cuál es la emergencia para ayudarles, yo le conté todo y el policía quedó muy sorprendido y me dijo tiene que tener mucho cuidado porque esa bruja ha matado mucha gente y les recomiendo que mientras esto pase deberían irse para otro lado porque ella no descansará hasta matarlos y después nos dejaron unos números telefónicos para que nos comunicáramos por si la llegamos ver nuevamente, cerramos la puerta y con no ya era muy tarde nos acostamos a dormir. Me levanté muy temprano porque no pude dormir bien pensando que se nos fuera a entrar la bruja, cuando Mabel me ve y me dice Dipper que haces para donde vas, Mabel solo nos queda una persona para pedirle ayuda y tenemos que buscarlo para sentirnos protegidos, salimos de la casa y nos fuimos para la casa del tío For, caminamos y estábamos muy asustados y queríamos llegar rápido para sentirnos abrigados con el tío, cuando estábamos llegando escuchamos una explosión muy fuerte y vemos que era la casa del tío For que estaba en llamas, no aguantamos y nos pusimos a llorar, después le dije Mabel ya no tenemos a nadie para que nos proteja hemos quedado solos y tenemos que afrontar esto con mucha valentía si queremos salir con vida de esta terrible re pesadilla. Me acordé de sos fuimos rápido a la casa para contarle todo lo que nos está pasando, cuando llegamos Mabel se asustó y me dijo Dipper mira porque la puerta está abierta, por un momento se me vino a la imaginación lo peor porque tengo un mal presentimiento, entramos y vimos a sos tirado en el piso en medio de un charco de sangre y estaba decapitado, en ese momento no aguante más y grite. Y le dije Mabel no aguanto más si este problema me tiene al borde de la locura, ella me dijo Dipper prométeme que vamos a estar juntos para seguir luchando hasta que podamos librarnos de esta bruja, yo reaccioné y le dije tienes razón Mabel porque no te puedo dejar sola en estos momentos tan críticos pero tengamos fe que pronto saldremos de esto, nos fuimos caminando hasta la cabaña, entramos y cerramos la puerta con seguro, prendí la tele y estaban pasando la noticia de la bruja y dijeron que entro a una estación de policía y los mato a todos, le dije Mabel tenemos que escondernos porque la bruja pronto vendrá por nosotros fuimos a la máquina expendedora y moví todos los botones luego se abrió una puerta y había un pasillo misterioso que nos llevó al sótano y aquí estamos escondidos hasta que suena una explosión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.